Chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich Esto es un infierno de calor. Por eso te traigo noticias frescas sobre fotografía analógica. Noticias que son como lanzarte de cabeza a la piscina. Pero antes de nada, dame 30 segundos para hablarte del patrocinador del informativo de hoy. Tu nueva película favorita a color para este verano, la One Hundred. Te avisé de que es verano. Estamos en agosto. Yo espero que la hayas comprado y que la estés disparando. Aunque en la mitad del mundo es invierno. ¡Mierda! Yo me he hartado de dispararla y me he gustado un montón. Porque por solo 14 euros puedes sacar unos tonos rojizos que enamorarán a toda tu familia y amigos cuando les hables de ellos. ¿Eh? Tú prueba. Cuéntaselo. Háblales de lo bonitos que son los tonos rojos de la One Hundred. Verás como están encantados de escucharte. ¿Has visto los tonos rojos de la One Hundred? Entra ahora en Hundred Film y cómprate unos rollitos por solo 13 euros. Y ahora sí... ¡A por las noticias! ¡Atención, frikis de las cámaras! Porque la Role i35 AF, la gran competidora de la nueva Pentax 17, ya tiene fecha de lanzamiento. Será el 10 de septiembre de 2024. Ya, está ya a la vuelta de la esquina. Ese día podrás hacer tu pedido anticipado por 799 dólares. Unos 730 euros. Y las primeras cámaras se enviarán a partir de mediados de octubre. 100% confirmado. Sobre la cámara, tengo exclusivas importantes porque tengo documentos oficiales de Role que me han mandado y, bueno, fotos que os iré mostrando mientras que hablo. Así que, a día de hoy, puedo confirmaros al 100% todo esto sobre la cámara. Bueno, la cámara, como ya sabéis, es formato 35 milímetros, full frame, como dirían los digitales. Lo digo porque la Pentax 17 era half frame, ya lo sabéis. El objetivo es un 35 milímetros compuesto por 5 elementos que da bastante buena calidad, sobre todo en la parte central. En las fotos de muestra, en algunas ya veréis que no tiene demasiada nitidez en las esquinas. Pero, amigo o amiga, si quieres comprarte algo que dé nitidez, pues te compras una Sony A15 o por la que Dios quiera que vayan. La exposición va a ser tanto automática como manual. Confirmado. Esto también, ¿vale? Hay modo manual en exposición. Y los modos automáticos tienen compensación de exposición hasta más menos dos pasos. No sé tú, pero yo esto lo uso un montón. En la Pentax 17 lo estoy utilizando continuamente. La cámara tiene temporizador de 10 segundos para que puedas hacerte tus selfies para Instagram. O, bueno, para largas exposiciones porque puedes hacer fotos con velocidades de obturación que van desde 1,500, que está muy bien, ¿vale? La Pentax 17 llega a 1,350. Esta tiene un obturador un poquito más rápido. Y llegan hasta 60 segundos que puedes ajustar en modo manual. La apertura va de f2.8 hasta f16. La selección de ISO muy bien por Roley porque es manual, así que puedes forzar o sobreexponer un poquito la peli si quieres. Y el rango en que puedes seleccionar de ISO va de ISO 25 a 3200. El enfoque es automático. Como te decía, no hay modo manual, tiene tecnología LIDAR, que esto es una cosa que ya sabíamos, una tecnología moderna. El enfoque por lo visto es bastante preciso. Básicamente es todo lo contrario que la Pentax 17, que era todo manual. A mí la verdad es que me da un poquito de bajón esto porque yo prefiero tener al menos la opción de enfocar manual, pero bueno, la cámara compensa con un montón de cosas. Eso sí, tiene bloqueo de enfoque, es decir, puedes componer, enfocar y recomponer, que esto está genial. La distancia mínima de enfoque es de 70 centímetros, que no está nada mal para ser 35 milímetros. Es una distancia de enfoque bastante cercana. Aunque eso sí, la Pentax 17 enfoca mucho más cerca. Tiene flash incorporado, aunque como es habitual en este tipo de cámaras pequeñitas, tiene un flash muy pequeñito, así que tiene muy poca potencia. Llega a 3,5 metros a f2.8. No es un flash muy potente, que es completamente normal. El obturador es central, también muy habitual en estas cámaras, así que el flash lo bueno es que te va a sincronizar a todas las velocidades. Sincroniza incluso a 1,500. El visor cubre el 90% del encuadre y tiene una magnificación de 0.5. Eso quiere decir que las cosas se ven muy pequeñitas en el visor. También es normal en este tipo de cámaras, porque son muy pequeñitas y hay que meterles un visor muy pequeñito. El avance y el rebobinado de la película es completamente manual. No hay motores en la cámara de ningún tipo. Esto es bueno, menos cacharros que se puedan romper. La cámara funciona con una pila CR2, la misma que lleva la Pentax 17. Una pila súper común que compras en Amazon o incluso en muchas tiendas normales. Tiene una mini pantallita OLED para el contador de fotos. También para un asistente de exposición, que no sé qué será esto. También para la selección de ISO, para ver el ISO que estás seleccionando. Y también para indicarte la batería restante. También tiene un par de LEDs de colores, como tiene la Pentax 17. Uno para indicar si la distancia de enfoque es demasiado cercana. Esto está genial. Y otro para indicar que el flash se está cargando, para que no disparas la foto esperando que salte el flash y que el flash te deje tirado. Tiene rosca para el trípode, obviamente, importante para las largas exposiciones. Y la peli se carga exactamente igual que la antigua Raleigh 35. Es decir, desmontando toda la parte inferior de la cámara y abriendo esa puertecita que tiene dentro. El peso, esto es muy curioso. Pesa solo 242 gramos. No pesa nada. Para que te hagas una idea, la Pentax 17 pesa 290 gramos. Y la gente ya decía que era como un juguete, que era de plástico, que insisto, no es de plástico. Bueno, pues esta pesa todavía menos. Y es metálica, es una cámara metálica. Y hasta aquí con las especificaciones. En principio, la Pentax 17 y la Raleigh 35 AF parecen dos cámaras muy diferentes. ¿Vale? Para dos públicos muy diferentes. Cada una tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. No sé qué te parece a ti. Coméntalo por ahí abajo y así generamos un poquito de debate acerca de las dos cámaras. Y en Disparafilm, por supuesto, en cuanto tengamos la Raleigh, haremos una comparativa entre las dos para ver las ventajas, inconvenientes, en qué se parecen, en qué se diferencian y ayudarte a comprar la tuya. Así que, si quieres esta cámara, atención al día 10 de septiembre. Y mientras tanto, no te olvides de seguirles a Raleigh en una nueva cuenta que han creado, para no mezclarla con la cuenta de Raleigh, ¿vale? Que vende cosas como cacharros para teléfonos móviles o pies de focos y cosas de estas, cosas chunguis. Bueno, pues para diferenciarse, han creado una nueva cuenta de Instagram que es arrobaroleigh35af. Síguelos. Joder, qué noticia más larga. ¡Vamos con otra! Vamos ahora con una actualización importante sobre uno de los proyectos que estamos siguiendo, el nuevo Valoi Easy 120, ese dispositivo todo en uno para digitalizar negativos, que soporta 120 y 35 milímetros, no como este, que es el Easy 35, que solo funciona con 35 milímetros. Tenemos nuevos detalles. Este nuevo prototipo llega con un cuerpo completamente de metal, no va a tener partes de plástico, en concreto es aluminio anodizado en negro mate, que yo sé que esto es muy importante para ti, es decir, va a ser un cacharro muy resistente, muy duradero y eso sí, muy grande, porque es para 120, así que tenemos que separar la cámara mucho de la película para poder fotografiarla, y eso implica que sea un cacharro muy grande. Además han hecho mejoras en el nuevo soporte para los negativos, el nuevo mecanismo va con unas bolitas que hacen como de rodamientos, que cuando introduces la máscara termina haciendo un clic. Y otro detalle importante es el avance de la película. Están trabajando en incluirle un sistema como el del Valoi 360, esa ruedecita que te ayuda a meter y sacar la peli sin tocarla, pero no están seguros de si estará disponible el mismo día de lanzamiento, lo cual me da a entender que esto es como un accesorio aparte. ¿Cuándo podríais tener esto? Pues siguen pensando en octubre, como ya os avanzamos en otro informativo, y probablemente abran una preventa a finales de agosto o principios de septiembre, que ya sabéis que las preventas suelen tener como un descuentillo ahí, suele ser un poquito más barato. Hablando de barato, ¿cuánto va a costar esto? Pues estamos hablando de alrededor de 500 euros, que incluye los soportes para 35 milímetros y 120, 6x9, ¿vale? Hasta 6x9. No sé qué te parece, pero recuerda que esto es un sistema todo en uno, es decir, esto incluye la luz, incluye las máscaras para la peli, los tubos que sirven de soporte para la cámara, ¿vale? Te ahorras lo que es la mesa de reproducción, así que básicamente solo necesitas una cámara y un objetivo macro. No es poco dinero, pero teniendo en cuenta que es que el futuro de digitalizar negativos pasa por esto, incluso los laboratorios profesionales terminarán teniendo esto, pues yo creo que está genial. Olvídate de escáneres, ¿vale? Los escáneres son muy lentos, son caros y no los pueden mejorar con el tiempo. Si se rompe, se rompe y lo tiras. Y bueno, si te parece caro, si solo disparas 35 milímetros, el Easy 35 es un poquito más económico porque solo vale para 35 milímetros y además tienes descuento si usas el enlace valoi.disparafilm.com. En Disparafilm tendremos una versión beta del Easy 120 y por supuesto os lo enseñaremos. ¡Vamos con otro! Y hablando de escáneres y de digitalizar y todo esto, si sigues Disparafilm seguro que te suena el software Smart Convert, que sirve para invertir negativos. Hicimos un vídeo, ¿vale? Te lo dejo por aquí, que está guay. Revisamos bien el programa en profundidad, vemos resultados y tal. A mí me gustan mucho los resultados, merece la pena echarle un ojo. Bien, pues Smart Convert se ha animado a diseñar una nueva superficie de control para su software. Es una botonera totalmente inspirada en los escáneres profesionales Fuji Frontier, que tienen la mayoría de los laboratorios modernos. Está claro que Filmomat, la empresa que programa este software, Smart Convert, está enfocando este software no solo a aficionados, sino también a laboratorios profesionales. Y la verdad es que aún así, enfocándose un poco también en rollo profesional, la verdad es que el precio de la botonera me ha sorprendido para bien. Son solo 250 euros. Sé que es mucho dinero para muchas personas, pero piensa que hay gente que tiene laboratorios profesionales y le apetece invertir en esto, o gente que sencillamente prefiere gastarse el dinero en estas cosas, en vez de tener 50 cámaras como tú, que eres un enfermo. Sácalas ya, que están cogiendo polvo en el armario. Así que, bueno, tiene muy buena pinta, te dejo el enlace por ahí abajo, por si te genera curiosidad. ¡Vamos con otra! Kodak Alaris, la división de Kodak que maneja la comercialización de película, vamos, la que vende los carretes, ha sido adquirida por Kingswood, una firma de capital privado estadounidense. ¿Qué impacto tiene esto en la venta de peli a color marca Kodak? Pues ni idea, la verdad, porque no han dicho nada, solo que quieren ganar dinero. Pero bueno, estaremos atentos por si suben precios o cosas de esas que en principio no deberían, porque la verdad es que la peli ya está muy cara, no sé para qué la van a subir, si ahora mismo no pasa nada como para que tengan que subirla. ¡Venga, vamos con otra! Vamos ahora con el rumor de que Fuji está volviendo a fabricar película a color. Hay incluso fotos de una fábrica funcionando y demás. A ver, Fujifilm ha confirmado oficialmente que está comenzando a producir sus películas Fuji C200 y Fuji C400 en una planta ubicada en Nanning, en la provincia de Guangxi. Te prometo que no me estoy inventando los nombres. Y te lo digo por si te pilla cerca de casa y te quieres pasar por allá a verla. Pero bueno, ojo a lo interesante. Esto es solo para el mercado chino. China. Es decir, no va a llegar esta película a ninguna otra parte del mundo. La producción está a cargo de YesStar, que es una empresa que normalmente fabrica películas médicas como para rayos X y cosas así. Aunque creo que sacaron una cámara de usar y tirar también hace poco, pero bueno, una porquería. Eso sí, estos carretes, vamos a lo importante, no usan emulsiones propias de Fujifilm, sino que probablemente seguirá siendo lo que todo el mundo sabéis que es. Probablemente Kodak Gold o Kodak Ultramax con una pegatina Fuji por encima. Así que si has visto fotos de máquinas y de esta fábrica y gente posando y tal, solo son máquinas de bobinado y empaquetado. Fuji no va a volver a producir ninguna peli. El negocio de Fuji es Instax, que representa el 60% de su negocio de imagen, incluso más que las cámaras digitales, que es el resto y alguna cosilla más. Así que venga, vamos con otro. Ya está a la venta el nuevo kit de Addox para revelar peli negativa a color, el nuevo kit C41 que viene en formato de un litro. Por resumir, es igual que el de Tetenal. Igual, pero pone Addox. Pero eso sí, ojo, es 3 euros más barato. ¡Bravo por Addox! Esto significa que con un kit puedes estirar hasta unos 16 carretes, con lo que el revelado te va a salir a unos 2,5 euros por rollo. No está nada mal con la que está cayendo de precios. Y ya está, vamos con otro. Pero no sin antes recordarte que el otro sponsor de este informativo es el Club Analógico de Disparafilm. Aprende fotografía analógica y diviértate junto a otras compañeras y compañeros del club. No te quiero distraer más. Así que entra en www.clubanalógico.com y entérate de todo. El que pueda aportar, que aporte. Ah, y por cierto, ya se está enviando el fanzine del intercambio en España, así que si no lo has recibido, en unos días deberías recibirlo. ¿Vale? Y si no lo recibes, pues escríbenos. Venga, vamos con otro. Y aprovecho porque el club es noticia, porque uno de los compañeros del club, nuestro querido Arroba Halfaman en Discord, está concluyendo el diseño de un nuevo temporizador para ampliadora de código abierto, que funciona a través de Bluetooth y de Android, y que será completamente gratuito. Es básicamente como el FadoTimer, que lo habréis visto en alguno de mis directos en el laboratorio, un temporizador por pasos con el que puedes calcular tiras de prueba, etcétera, etcétera. Solo vas a tener que comprarte una Raspberry Pico, que es una Raspberry Pi muy pequeñita, más pequeña que la normal, y un Relay, que entre los dos vienen a sumar 15€. Esa es toda la inversión que tienes que hacer. Instalas un archivo en la Raspberry Pico y la aplicación en Android, y listo. Es súper sencillo. El temporizador ya está operativo. Una vez lo testemos en profundidad y corrijamos cualquier fallito, lo publicaremos en la web de Disparafilm para que te lo descargues, con unos vídeos sobre cómo montarlo y cómo utilizarlo. Y bueno, yo por supuesto empezaré a hacer directos con él para que aprendas a usarlo. Me han dicho que lo están programando con Java sobre arquitectura Android, que a mí esto me suena a película de Star Wars. Así que si entiendes lo que acabo de decir y te interesa participar en el desarrollo del proyecto, o simplemente te interesa ir probando el temporizador, que ahora está en fase beta, o quieres desarrollar la app para iPhone, cosa que agradeceríamos mucha gente, pásate por nuestro Discord, que tenemos un canal específico para el Disparatimer. Entra en discord.disparafilm.com y entra en el servidor de Discord. Y nada más. ¡Vamos con otra! Sigo con otra de Disparafilm porque el aclamado street photographer y formador J. Barros y un servidor hemos organizado un taller de fotografía de calle en analógico. Lo hemos llamado Calle Química. Va a ser los días 11, 12 y 13 de octubre en Madrid. Madrid para poder fotografiar con la libertad que nos ofrece esa maravillosa ciudad. ¡A la madrileña! Y va a ser en el laboratorio de nuestros amigos de Contado Pierde. En el taller vamos a repasar autoras y autores clásicos que han hecho fotos de calle en blanco y negro, vamos a enseñar la parte técnica del disparo, saldremos a disparar fotos aprovechando el día nacional con sus banderitas y todo esto. Y por supuesto revelarás tus propios carretes, los escanearás, los procesarás y haremos un visionado de todas las fotos para seguir aprendiendo tanto la parte técnica como compositiva. Hay mucha información en la página del taller, ¿vale? Si te apuntas antes del 15 de septiembre cuesta 350 euros, que incluyen absolutamente todo. Película, el laboratorio, todo. Incluso si no tienes cámara, te prestamos una. Si te asusta un poco el precio, que sepas que además puedes pagarlo en dos plazos, ¿vale? Pagas la mitad ahora y la otra mitad a final de septiembre. Te dejo enlaces por un montón de sitios. ¡Vamos con otra! ¡Vamos ahora con una nueva peli de Lomography! La Lomocrom 92 San Kised, que sale en 35 milímetros, 120 y 110. Te suena el nombre y te sonará la estética de las fotos porque es otra edición limitada que no deja de ser una nueva versión de la Color 92, que ya analizamos aquí en Disparafilm, que te dejo el vídeo por aquí y por algún sitio. Te recomiendo que lo veas porque quedó muy chulo y hay muchas fotos de muestra y consejos y eso que siempre doy. Su precio es de unos 13 euros en 35 milímetros, 12 euros en 120 y 9 euros en 110. Y ya está. ¡Vamos con otra! Más pelis nuevas. Agfa o Agfafoto, más bien. Ese nombre comercial que no tiene fábrica de películas. Ha sacado una peli a color de ISO 400. La han llamado Agfafoto Color y se parece mucho, pero mucho, 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 mucho a las pelis de Orguo a color. Me engañaste. Me mentiste. Pero más barata. En España la he visto en Hacen.film por 11 euros. La Orguo creo que cuesta 14. Así que ya sabes, si te gusta este rollo y te apetece probarla, pues nada, ahí la tienes. ¡Vamos con otra! Entramos ahora en territorio de fricadas. Vamos con una nueva empresita berlinesa que me ha aparecido mucho por Instagram en los últimos meses. Se llaman Jagel y empezaron con un prototipo de una pseudoampliadora rara así que llamaron Berlinova para positivar en cualquier sitio sin necesidad de laboratorio. En un reel vi que incluso positivaban como en la calle y tal, ¿no? Te dejo enlace por ahí abajo para que veas lo que es la ampliadora esta. Pero bueno, el proyecto de ampliadora esta rara creo que se ha quedado un poco parado, pero acaban de lanzar en preventa un nuevo chasis para cámaras de gran formato 4x5 que también es tanque para revelar la foto que le montas dentro. Es decir, disparas tu foto, sacas los químicos, estés donde estés y revelas sobre la marcha esa placa o ese papel que hayas disparado. ¿Qué es lo interesante de esto? Pues que además de disparar y revelar película, puedes hacer positivos directos en papel blanco y negro o incluso en papel a color con tu cámara de 4x5 sin necesidad de ir al laboratorio y cargar tanque o revelar bandejas, pues puedes revelar sobre la marcha, ¿vale? Es como la famosa PINSTA, esta que aparece por un montón de sitios, la estenopeica que puedes revelar el papel inmediatamente después de haberlo disparado, es el mismo concepto, pero para tu cámara de 4x5 pulgadas. Por ahora, porque piensan lanzarlo en 5x7 y en 8x10 pulgadas también. La preventa va a estar activa hasta el 30 de septiembre y prevén hacer el envío un mes después y su precio es de 90 euros por lo que es la bandejita de revelado con un solo cassette, que es como han llamado a la pieza donde se introduce la peli o el papel, o 110 si quieres lo que es la bandejita con dos cassettes, ¿vale? Está genial. Tiene muy buena pinta, comenta por ahí abajo si te interesan estas fricadas porque yo nunca sé si meter estas noticias porque no sé si os van a aburrir, así que comentalo por ahí abajo. ¡Vamos con otra! Vamos ahora con una cámara extrañísima de gran formato que me he encontrado también por ahí por Instagram. Se llama Smart Flex y es una reflex con su propio obturador, pero 4x5, una cosa muy rara. Pero lo más loco es que han diseñado incluso su propio objetivo. Es un 178mm f2.5, que esto viene a ser como un 50mm f0.7 en 35mm. El objetivo es incluso multicapa y trae un cristal de baja dispersión para evitar aberraciones cromáticas. Lo único es que no trae obturador, necesita funcionar con la cámara porque es la cámara la que tiene el obturador en este caso. No te voy a aburrir con especificaciones porque esto es una cosa muy rara. Si te gusta el gran formato y quieres saber distancias focales que cubre o cualquier otra característica, te dejo enlaces por ahí abajo. Ah, por cierto, tampoco se sabe nada del precio. Tienes que contactar con ellos. ¡Vamos con loco! Y vamos ahora con una nueva ampliadora en miniatura, tanto para blanco y negro como para color, de una empresa llamada Smart Lab 35, así como un concepto súper moderno la ampliadora. Es básicamente una fuente de luz RGB con un hueco para meter tu peli de 35mm y le puedes montar objetivos de cámaras fotográficas. Ojo, no sirven objetivos de ampliadoras, tienen que ser de cámaras de 35mm, básicamente porque necesitan del sistema de enfoque del objetivo para poder enfocar en el papel. Ahora mismo la venden con montura Leica M, montura Nikon F y montura Minolta SR. ¿Y cómo se controla esto? ¿Cómo se controla ese minicabezal? Pues con su propia app, disponible para Android y iPhone. Con la app puedes controlar tiempo, grado de contraste, en el caso del blanco y negro, y la verdad es que poco más. Dispara timer, hace más cosas, pero no es una ampliadora. Y en color, evidentemente, puedes variar la cantidad de rojo, azul y verde a través de la aplicación. Eso sí, recuerda que es una fuente de luz RGB, no es CMI, no tiene cía magenta y amarillo, así que todo el color funciona al revés de lo que estamos habituados cuando positivas color. Ya está en preventa por 571 euros, un poco más cara en Estados Unidos por tema de impuestos, no sé por qué en el resto de países, ¿no? Y estará disponible en octubre de 2024. ¡Vamos con esto! ¡Vamos con la máxima felcada del día y creo que de todos los tiempos! Sub-13 ha anunciado una exclusiva carcasa submarina para tu Leica M6, fabricada en aluminio arenado y cristal de zafiro. Esta carcasa celebra el 70 aniversario de la línea Leica M, con sólo 26 unidades disponibles, así que no la dejes pasar, que te quedas sin ella, y un precio aún no revelado. Se espera que la carcasa esté disponible en octubre, que no se te escape la fecha. Grandes noticias para todas esas personas que estáis deseando meteros en la piscina, en la toy, ¿eh? ¡Vamos, Jeroz! ¡Vamos ahora con la que creo que es la peli más rara que me he encontrado en este mundillo desde que me aficioné a esto! La marca francesa Filmwashing, que la conocerás, ¿no? Ha presentado una nueva película experimental llamada E. Así, ¿eh? ¡E! ¡E! Hecha a partir de película industrial utilizada en la fabricación de placas de circuitos impresos. Sale en formato 120, tiene ISO 3 y, cuidado con esto, sólo es sensible al rojo. Es decir, es justo lo contrario que las típicas películas ortocromáticas, que no son sensibles al rojo. Bien, pues esto, sólo es sensible al rojo. La razón es que esta peli está optimizada para ser expuesta con láser rojo, lo que la hace ideal para trabajar con circuitos electrónicos. Y Filmwashing, pues, ha adaptado esta película para uso fotográfico y da como resultado de imágenes como con muchísimo contraste. Está disponible, por ejemplo, en Photoimpex por 9 euros. Y yo me río de estas cosas porque no me va a disparar cosas así, pero la verdad es que me encanta verlo. Así que si te animas y te pides un rollito, pues lo suyo sería que lo contaras en el blog de DisparaFilm, que para esto está, para que contéis cosas. Y hasta aquí las noticias de hoy. Recuerda comprarte tu rollo de OneHundred en hundred.film. Gracias por pasarte a ver el informativo y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!